A la juventud, tenemos dentro de nosotros a Café Quetzal, por lo que podemos observar con su respectiva unidad. Y así, cada uno de ustedes que se está haciendo presente a esta segunda edición de Carrera Montañesa organizada por la Municipalidad de Patsum. Gracias por acuerpar, gracias por participar. El único objetivo es contribuir con cada uno de ustedes para... Acá está la señorita de inscripción. Para quienes no se han inscrito, aquí al frente de mi persona, está la persona. Valga la redundancia. Está la señorita que está inscribiendo. Si no les dieran ganchos para colgarse su respectivo número, una recomendación es que la guarda, y si en el momento de ir en avanzada, primeros lugares, yo esperaría que así fuera, por favor, al momento de tener avanzada y llegar dentro de los primeros lugares, yo creo que los que están allá en control de meta, les van a ir a pedir su número. Si van solos, traten de sacar su número para los que no tengan gancho. Con las disculpas del caso de no darles lo que también es muy importante. Pero son cositas, cositas que se nos van de las manos, y por lo cual...